Fue el que me abandonaste Cuando más te quería Sabiendo que te amaba Con todo el corazón Te fuiste de mi lado Te fuiste para siempre Dejando aquí en mi pecho Un amargo dolor Toma, no te arrepientas De haberme despreciado Como era yo muy pobre No merecí tu amor Ya no regresé nunca Porque ya no te quiero No puedo soportar Tu madre la traición Sentado en una mesa Llorando de tristeza Le pide al cantinero Unas copas de limón Porque son los borrachos Y si moliones esperan Que la mujer que amaba Hoy desprecio mi amor Toma, no te arrepientas De haberme despreciado Como era yo muy pobre No merecí tu amor Ya no regresé nunca Porque ya no te quiero No puedo soportar Tu madre la traición OPhí 22 Hayun Amén La traición Monazản Es